Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios con fracciones. Recordad que en la caja de información tendréis los enlaces para poder realizar bien estos ejercicios si lo necesitáis. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Siempre que tengamos ejercicios de este estilo hay que seguir las normas de operativa, ¿vale? Que son, siempre que tengamos paréntesis, primero los paréntesis, después multiplicaciones o divisiones y para lo último dejamos las sumas y restas. Así que nuestro primer objetivo en este caso es operar este paréntesis, que es una resta. Pues vamos a hacerlo. Para hacer este paréntesis, ya sabéis que para poder restar, tenemos que conseguir el mínimo común múltiplo de 2 y 5. El mínimo común múltiplo de 2 y 5, cojo el número mayor que es 5 y voy mirando sus múltiplos. 5 por 1, 5. 5 es múltiplo de 2, no. Paso al siguiente. 5 por 2, 10. 10 es múltiplo de 2, sí. Así que el mínimo común múltiplo va a ser 10. Y ahora, tengo que hacer las fracciones equivalentes correspondientes. El 2, ¿por qué número lo he multiplicado para que me dé 5? Perdón, para que me dé 10, lo he multiplicado por 5. Pues tengo que multiplicar arriba también por 5. 1 por 5, 5. De 5 a 10 he pasado, ¿cómo? Multiplicando por 2. Pues multiplico lo de arriba también por 2. 2 por 2, 4. Opero aquí y me sale 5 menos 4, que es un décimo. Vale. Ahora que tengo aquí una resta y una multiplicación, según el orden de operativa, se realiza primero la multiplicación. Así que lo primero que tengo que hacer es esto. Un sexto menos. Para multiplicar, ya sabéis, numerador por numerador, 5 por 1, 5. Y denominador por denominador, 3 por 10, 30. Siempre que podáis simplificar las fracciones, simplificadla y así os ayuda a que luego la operativa sea más sencilla. 5 partido de 30 se puede simplificar porque puedo dividir entre 5 ambos. Así que 5 entre 5 me da 1 y 30 entre 5 me da 6. Anda, ¿veis? Gracias a que he simplificado, esta resta la he convertido en una resta más sencilla. 1 sexto menos 1 sexto es 0. Pues 0 es el resultado de esta operación con fracciones. En este apartado b vamos a ver qué es lo que tenemos y así sabemos que es por lo que tenemos que empezar. Tenemos un paréntesis, así que ya antes de mirar cualquier cosa vamos a resolver ese paréntesis, que además es una suma. Pues ya sabéis, para poder sumar, mismo denominador. Como no lo tenemos, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6, ¿verdad? Este es sencillo. Pues, ¿por cuánto he multiplicado 2 para que me dé 6? Por 3. Pues multiplico el 1 por 3. 3 lo he multiplicado por 2 para que me dé 6. Pues el 2 lo multiplico por 2. 2 por 2, 4. Opero esta paréntesis. 3 más 4, 7 sextos. Vale. Sigo aquí debajo. Ahora tengo una resta y una división. Entre la división y la resta lo primero que tengo que realizar es la división. Este es mi objetivo ahora. 5 sextos entre 7 sextos, yo lo, sabéis que podéis multiplicar por la inversa o multiplicar en cruz. Pues yo voy a multiplicar en cruz. 5 por 6, 30. 6 por 7, 42. Esta fracción, además, la puedo simplificar. Puedo dividir ambos entre 6. 30 entre 6 es 5. 42 entre 6 es 7. Y ahora, ¿veis? La tengo más sencillita. Ahora, esta resta es mucho más sencilla. 2 menos 5 séptimos, cuando tengáis un número no os preocupéis. Lo pasáis a fracción y a lo mejor lo veis más claro. Un número, ya sabéis, que se pasa a fracción dividiéndolo entre 1. Vale, y ahora, mínimo común múltiplo de 1 y 7, lógicamente es el 7. 7 y 7. Ahora, ¿por cuánto he multiplicado el 1 para que me dé 7? Por 7. Pues el 2 lo multiplico por 7. 2 por 7, 14. Y esta, como el denominador está igual, no he hecho ningún cambio. Y ahora ya resto. 14 menos 5, 9. Y abajo dejo el mismo denominador. Finalmente, esta operación combinada me da 9 séptimos. Yo he llegado a un resultado simplificado ya, porque he ido simplificando en el camino. Si os ha dado un resultado que se pueda simplificar, simplificáis y seguro que os dará esto. Acostumbrados siempre a simplificar los resultados, porque muchos no lo hacéis y a veces os quitan algún puntillo del examen por eso, ¿vale? Aquí, en este caso, tenemos una fracción de fracciones. Tranquilos, a lo mejor de golpe os asusta un poco, pero vamos a ir resolviendo pasito a pasito y ya veréis que es más sencillo de lo que parece en un principio. Tenemos una fracción, un numerador y un denominador. Vamos a ir haciendo el numerador y el denominador a ver qué nos queda finalmente, ¿vale? En el numerador, además, tengo un paréntesis y aquí otra fracción pegadita. Cuando no hay un signo entre paréntesis y lo que aparece la fracción siguiente es una multiplicación, ¿vale? Aquí lo mismo, esto es como si se está multiplicando. Aunque no lo ponga, es eso, es una multiplicación. Pues aquí, nuestro objetivo principal va a ser este paréntesis, pues lo vamos a ir haciendo. Es una suma. Para hacer la suma, ya sabéis, mínimo común múltiplo de 2 y 3, que en este caso es 6. Pues lo pongo y lo voy haciendo. Y aquí, el mínimo común múltiplo, lo mismo abajo, tengo un paréntesis que multiplica. Mi objetivo principal es resolver el paréntesis. Pues 2 y 4, el mínimo común múltiplo es el 4. Vale, antes de seguir, tengo que ver cómo me quedan ahora mis fracciones equivalentes. Otro método, he ido haciendo antes un método, ahora voy a hacer otro para ver si os ayuda. Para saber por qué tengo que multiplicar arriba, hago 6 entre 2, 3, por 1, 3. 6 entre 3, 2, por 1, 2. ¿Veis? Este es otro método. Lo mismo aquí abajo. 4 entre 2, 2, por 1, 2. Y aquí, como tiene exactamente el mismo, pues va a ser la misma fracción, no hay que modificar nada. Ahora ya puedo hacer esta suma. 3 más 2 es 5. 5 sextos por 3 quintos. Todo ello entre, aquí me sale 2 más 1, 3 cuartos, por el 4 tercios que estaba afuera. Ahora voy a multiplicar 5 por... Tengo esta multiplicación y esta multiplicación. Pues me las quito y a ver qué me queda finalmente. 5 por 3 es 15. 6 por 5 es 30. Partido de 3 por 4, 12. Y 4 por 3, 12. Aquí si simplifico, puedo dividir ambos entre 15, ¿verdad? Pues arriba me queda 15 entre 15 es 1. Y 30 entre 15, que es 2. Y abajo, 12 partido de 12, que es 1. ¿Y qué es esta cosa tan rara que tengo aquí? Pues muy sencillo. Pero, ¿sabéis que una fracción es una división? Pues esto es lo mismo que poner un medio entre 1. Y cualquier cosa entre 1, pues ya sabéis que es eso mismo. Así que un medio entre 1 es un medio. ¿Ves? Este sería el resultado final de esta operación con fracciones. Aquí, he multiplicado y luego he simplificado. Pero, podríamos hacerlo directamente como. Yo aquí, como sé que se van a multiplicar, ya sé que lo que haya arriba y abajo lo puedo, lo que haya igual arriba y abajo lo puedo simplificar. Se me simplifica el 5 con el 5. Aquí el 6 es 2 por 3. Así que, se me quita este 3 y me queda un 2. Por lo tanto, arriba me queda nada, que es un 1. Y abajo me queda este 2, un medio. ¿Veis? Si ya aquí hubiera tachado, hubiera ido directamente al resultado un medio. Lo mismo aquí. Aquí el 3 se me va con el 3 y el 4 con el 4. Cuando no queda nada, es que queda un 1, ¿vale? No es un 0. Cuidado que ese es el fallo típico, que ponéis un 0. Y no, es un 1. Y ya hubiéramos saltado este paso directamente de aquí a aquí. Pero, si hacéis la operación como he hecho yo, pues no pasa nada. Vais paso a paso y no saltáis ninguno. No vaya a ser que os confundáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a mi canal!